Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día, hoy venimos con un video bastante bueno ya que vamos a estar viendo lo que sería la llegada del próximo oro royal, ya tenemos algunas hipótesis por ahí que también pueden estar llegando para nuestro servidor, al igual de esto vamos a estar viendo lo que sería la posible skin que va a estar llegando en los tokens cff y entre otras cositas más que vamos a tener para la próxima actualización Primero que todo, antes de empezar con este video chicos, me gustaría que apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí, pero chicos, pasando con lo que sería la información, como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre la oro royal, como ustedes bien lo saben chicos, ya la nueva actualización está muy próxima a llegar nos faltan aproximadamente 4 días para que la nueva oro royal esté llegando, actualmente tenemos una skin masculina como oro royal que de hecho por acá podemos estar viendo chicos, quiero decirles solamente de que actualmente no tenemos lo que sería el comunicado oficial para nuestro servidor del cual va a ser la próxima oro royal, pero para el servidor de Brasil chicos, el día de ayer sacaron lo que sería esta agenda semanal donde nos especifican o nos dan lo que sería el spoiler de la llegada del nuevo oro royal que nos dicen que a partir del 21 va a estar disponible una oro royal de versión femenina para que más o menos ustedes tengan en cuenta, aparte de esta skin chicos, obviamente ya ustedes la deben de conocer porque ya muchas personas han sacado videos referentes sobre esto quiero decirles solamente que no solo para Brasil vamos a tener esta oro royal, sino para muchos más servidores más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería este mismo banner donde nos especifican la misma oro royal pero obviamente es con un lenguaje diferente, tenemos uno en inglés, tenemos uno en taca taca que más o menos ustedes por ahí lo pueden estar viendo también chicos y tenemos otro por ahí también en otro lenguaje diferente, esa sería la temática de los oro royales actualmente esto va a estar llegando para muchos servidores, tenemos para Indonesia, tenemos para la India, tenemos para Bangladesh tenemos para Singapur, tenemos para muchos servidores, la misma temática del oro royal entonces yo estoy segurísimo chicos de que este mismo oro royal lo vamos a tener para nuestro servidor al igual de esto chicos también pasarles a mostrar por ahí lo que sería la skin que obviamente nos dicen que la podemos estar combinando para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta chicos esta skin se puede estar haciendo algunas combinaciones obviamente la skin del oro royal, obviamente muchos de ustedes también junto con esto me estaban preguntando de que si podíamos tener una skin pues obviamente una contraparte en los tokens CFF actualmente chicos ustedes ya saben que cuando Garena implementa se puede estar diciendo que una skin en este lado de acá versión femenina o masculina en el intercambio de tokens CFF que de hecho vamos a mirar por acá rápidamente vamos a esperar que esto nos cargue y nosotros vamos por acá donde dice token FFF tenemos lo que sería la contraparte que en este caso creo que es esta de por acá a la que tenemos actualmente por ahí en el juego vamos a ver, vamos a volvernos a equipar por acá esta sería la contraparte que tenemos a la de la oro royal pues quiero decirles solamente chicos de que actualmente en el servidor avanzado pudimos estar viendo lo que sería la contraparte no se logra ver mucho que digamos pero más o menos ustedes también por ahí la van a estar viendo chicos esta sería más o menos la temática de la skin y esta otra skin igualmente por ahí van a estar viendo estas dos aparte de estas imágenes que les estoy mostrando chicos también ustedes por ahí van a estar viendo esta otra mejor imagen donde no se especifican tanto las dos skins unas temáticas bastante buenas quiero decirles solamente que me gusta lo que sería la temática déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios cuál de las dos les gustó y cuál les gustaría que estuviera llegando para nuestro servidor aunque para muchos servidores ya está llegando o está confirmada hasta que ustedes van a estar viendo por ahí obviamente para nuestro servidor no podemos decir nada hasta que tengamos lo que sería la filtración o hasta que Garena Free Fire nos lo notifique junto con esto chicos también les voy a hacer un poquito referente sobre la llegada del Whatsapp Free Fire es que actualmente ya lo tenemos disponible para otro servidor no sé si cuando ustedes estén viendo el video ya esté disponible para nuestro servidor pero por acá no se especifican alguna de las temáticas o alguna de las cositas que vamos a tener para la próxima actualización como primera novedad chicos iniciamos con esto que creo que es como algo relacionado con el cumpleaños de Kelly no estoy 100% seguro pero bueno vamos a estar adelantando un poquito esto por acá rápidamente vamos a mirar donde empiecen las novedades vamos a ver por acá bueno la primera novedad nos dicen obviamente que vamos a tener duelo de escuadras en Next Terra esto ya se los he explicado en muchos videos ojo que vamos a tener hasta los teletransportadores en duelo de escuadras se ve bastante bueno esto ahí está más o menos para que ustedes vean creo que muy buena temática chicos en este mapa nos muestran obviamente lo que serían los lugares que vamos a tener obviamente al igual de esto chicos vamos a ver que más nos muestran uuuh también vamos a tener mejoras en duelo de escuadras esto no sé si ya se los había especificado anteriormente pero nosotros vamos a tener la posibilidad aparte obviamente de estar mejorando esto también estar evolucionando lo que serían las armas con chip obviamente nosotros tendríamos que estarlas comprando una temática bastante buena chicos me gustó mucho lo que sería esta parte de acá también nos especifican lo que sería la recompensa de duelo de escuadra de la próxima temporada que va a ser con temática de XM8 para que más o menos ustedes lo tomen por ahí en cuenta chicos ahí está más o menos para que ustedes vean muy buena temática chicos el wasofreus fire nos traen algunas recompensas buenas por este lado de acá podemos estar viendo el lobby que va a estar llegando para la próxima actualización una temática bastante buena aparte de eso chicos nos muestran por acá lo que sería el arma láser de tratamiento que vamos a tener una temática bastante buena también nos muestran como lo aprueban nos muestran lo que sería la granada corrosiva una temática bastante buena por ahí lo podemos estar viendo nos muestran lo que serían ajustes de armas ojo con esto chicos que tanto como la BSS con 3 chips y la BSS con 2 chips va a estar bajando para la próxima actualización la van a estar pues bajando un poquito al igual de eso nos dicen que la parafal va a estar subiendo y junto con esto la plasma también va a estar subiendo ahí está más o menos para que ustedes vean estos serían algunos ajustes de armas que van a estar llegando para la próxima actualización vamos a estar mirando por acá rápidamente a ver con que nos sorprenden ah bueno también nos especifican la temática obviamente de las armas por tiempo limitado o lo que serían las armas de por vida que yo ya también se los había mostrado anteriormente por este lado de acá chicos nos dicen que dependiendo obviamente los días que nosotros tengamos las armas nos van a estar dando lo que sería un cierto porcentaje como más o menos por acá lo pueden estar viendo ustedes un día sería un porcentaje obviamente si nosotros la tenemos 100 días nos la van a estar dando totalmente permanente a nosotros luego con esto chicos también por acá podemos estar viendo lo que sería hasta la llegada de nuevas cosas en los puntos de resurrección estos son como objetos que nosotros podemos estar viendo y al igual de esto nos especifican más puntos de resurrección para la próxima actualización que los podemos estar viendo por ahí en el mapa nos especifican aparte obviamente de todos estos puntos chicos lo que sería como una especie de pilastra o algún objeto y a la hora de nosotros estar reviviendo a nuestros amigos nos podemos estar ocultando en esto entonces una temática bastante buena obviamente ya muchas personas pueden estar reviviendose en más fácil me gusta lo que sería la temática referente sobre estos chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios como otra nueva chicos por acá no se especifican esto para que ustedes tengan en cuenta obviamente esto va a ser que después de nosotros estar jugando con nuestros amigos nos van a estar dando como una especie de chip chicos o lo que serían unos tokens obviamente a la hora de nosotros terminar las partidas y esto nos va a estar funcionando chicos para nosotros estar intercambiando algunas recompensas como más o menos ustedes por acá lo pueden estar viendo una temática bastante buena en lo personal a mi me gustó obviamente a la hora de nosotros estar jugando con nuestros amigos esa sería la recompensa que nos van a estar dando vamos a ver que otra novedad nos trae por acá Kelly y Ayato vamos a esperar rápidamente vamos a adelantar un poquito también nos especifican lo que sería la temática de las salas gratis chicos muy importante con esto porque nos dicen que a la hora de nosotros no tener salas vamos a poder estar consiguiendo lo que serían estas salas y el método más fácil de nosotros conseguirlo chicos sería estar creando nosotros mismos nuestro mapa a la hora de nosotros darle publicar nos van a estar dando 5 salas gratis que es como de salas de crea tu mapa y creo que nos especifican que también en las recompensas por nosotros estar completando el pase elite no estoy 100% seguro pero bueno esto sería otra temática bastante buena que va a estar llegando para la próxima actualización también nos hablan referentes sobre la reportada obviamente si hay usuarios que pues no se mueven en las partidas los podríamos estar reportando todos a la vez ahí está y nos muestran también lo que sería el reporte que ellos hicieron o nos muestran lo que serían los puntos que le bajaron al igual de esto nos muestran lo que sería una review de obviamente lo que nosotros hicimos a la hora de estar reportando una temática bastante buena más o menos por ahí van a estar viendo esto creo que también lo mejoraron para la próxima actualización vamos a estar viendo bueno ya esto sería todo lo del Whatsapp Free Fire chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios creo que lo único que me gustó del Whatsapp sería ya chicos el nuevo método para nosotros estar subiendo lo que sería pues las cosas de nivel tanto como lo serían las armas obviamente con los chips que ya lo podemos estar haciendo en duelo de escuadras y al igual de esto también me gustó lo que sería las armas de por vida los nuevos puntos de resurrección también este nuevo objeto que nos pusieron para evitar que nos maten está bastante bueno lo que sería esto chicos también lo que sería la recompensa esta por nosotros de estar jugando con nuestros amigos que podríamos estar intercambiando por algunos ítems una temática bastante buena chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios qué opinan referentes sobre este Whatsapp Free Fire esta sería más o menos la información del video chicos les mostraré lo que sería el oro royal junto con esto el Whatsapp Free Fire ya saben nuevamente chicos si este video les gustó apoyen el video con su épico like compartan el video con todos sus amigos suscríbanse en este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire no se pierdan de todas las novedades no se pierdan de todas las novedades no se pierdan de todas las novedades no se pierdan de todas las novedades